Señor predicador No vuelvas nunca más Vengo, esta vez a hablar contigo Que no quiero ya ser tu amigo Olvídate ya de mi ser y de mi piel Porque tengo razones para no estar contigo Y sabes que Dios es testigo De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Vete, vete a mí me no quiero mirar Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Me dijiste solo Ahora descarada me pides perdón Cuando te preguntaba me decías que no Ven y dime en mi cara que yo no tenía la razón Es que tú sabes que la vida es así Dios mío dime cómo puedo resistir A este tormento que yo llevo dentro de mí Se apodera de mi ser Vete, vete a mí me no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llénaste mi vida de dolor Llénaste mi vida de dolor Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llénaste mi vida de dolor Olvídame Olvídate que un día yo te conocí Olvídate también que por ti sufrí Ahora llorarás lo que lloré Para que no lo vuelvas a hacer Es que no sabes cuántas veces lloré Y con un ciego mucho te supliqué Y sin saber que te irías con otro hombre No te perdono, malvada, mujer Mentira, será tu tortura de algún día Porque me alejaste de tu vida Y ya no estaré más junto a ti Mentira, será tu tortura de algún día Porque me alejaste de tu vida Y ya no estaré más junto a ti No, 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 no Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llénaste mi vida de dolor Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llénaste mi vida de dolor Hay muchas cosas en la vida que se perdonan, pero Lo que tú hiciste no tiene perdón Que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer Romantic Style in the world Ven, esta vez hablar contigo Que no quiero ya ser tu amigo Olvídate ya de mi ser y de mi piel Porque tengo razones para no estar contigo Y sabes que Dios eres testigo De lo que tú me hiciste en mí Oh baby Ah, y dile a aquel que se fue contigo Que me hizo un favor Y ya no venga a rogar Porque yo no soy un santo Romantic Style in the world Siendo bienvenidos a la evolución Del género del reggae You know En la cabina musical El maestro es maestro Predicador En la melodía En la lírica Romantic Style in the world Ed толco Y ya no venga a rogar Y ya no venga a rogar O Jew